El mundo está Explorando a la luna, mirando pa' los planetas Deseando a las estrellas, y yo conmigo a Huancoo No deseo ir a Marte, ni al Sol Que a mí lo que me interesa, es mi rico Huancoo Que a mí lo que me interesa, es mi rico Huancoo pa' gozar Salsa nada más, eso es lo que quiero yo Que yo me quedo en Puerto Rico y vacilo a mi Huancoo pa' bailar Salsa nada más, eso es lo que quiero yo Que yo te traigo mami lo que faltaba, el Huancoo, el Huancoo, el Huancoo que está de bala Salsa nada más, eso es lo que quiero yo Salsa, salsa, salsa pa' la mamita que bailando apiertan las cinturitas Salsa nada más, eso es lo que quiero yo Salsa, 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 salsa y vete pa' que lo bailes Salsa nada más, eso es lo que quiero yo Que yo te traigo lo que faltaba, el Huancoo, el Huancoo que está de bala Salsa nada más, eso es lo que quiero yo Porque tú sabes que tú sabes que el Huancoo que bailando apiertan las cinturitas Porque tú sabes que el Huancoo que baila apiertan las cinturitas Salsa nada más, eso es lo que quiero yo Salsa nada más, eso es lo que quiero yo 습ba, el Huancoo que bailando apiertan las cinturitas Salsa nada más, eso es lo que quiero yo Salsa nada más Salsa nada más, eso es lo que quiero yo